En veces cuando estamos en una partida de billar pueden pasar situaciones en la que no sabes qué hacer o cómo realizar un tiro tal y como el que vamos a ver en este vídeo en el que si están las bolas posicionadas de esta manera no tienes que pegarle al azar a ver cuál cae sino que va a caer la bola de atrás con un tiro demasiado sencillo y el cual te puede ayudar a ganar una partida vamos a comenzar con este vídeo en una partida de billar hay demasiados tiros y todas las bolas se mueven al azar así que en algún momento puede que te quede un tiro tal y como se está viendo en este ejemplo de vídeo lo único que tenemos que hacer es golpear a la bola de encima por la parte inferior un golpe despacio y va a hacer que la bola que está abajo rebote dos veces con nuestra bola blanca y se vaya a la tronera si esta situación nunca se te ha presentado pues este tiro puede servirte no sé tal vez para ganar una apuesta o algo así decirle a un compañero a un amigo que vas a meter la bola de atrás que para muchas personas no le ve mucha posibilidad de entrar vamos a ver bien a detalle cómo vas a hacer este tiro tenemos que golpear justamente en este punto así como estamos viendo y un golpe despacio y observemos bien la forma en la que están colocadas las dos bolas como podemos observar es un golpe despacio agarrando muy poca bola pegando en la parte inferior de la bola que está enfrente y así va a rebotar nuestra bola que está abajo con la bola blanca nuevamente y provocando ese choque va a hacer que se vaya directamente a la tronera como lo podemos ver es un tiro demasiado sencillo y si en alguna ocasión te llega a pasar en una partida de billar ya sabes cómo solucionar este problema si te gustó este vídeo puedes dejar un like y así podemos ver más problemas de billar que te pueden llegar a pasar y la forma de solucionarlos los invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales como instagram, facebook y tiktok nos vemos en el billar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!